y el siguiente programa es en hd donde sea disponible buenas noches puerto rico y bienvenidos a otra edición más de este super programa hecho por fanáticos y para los fanáticos esto es entre las cuerdas hoy cerrando el mes de julio estamos cerrando el mes de julio así que espero que hayan pasado un verano extremadamente caluroso bueno hoy tenemos un montón de temas que vamos a hablar de todo lo que ha acontecido esta semana así que esperen esperen nuestra opinión sobre las noticias que han pasado esta semana recuerde que los puedes sintonizar en estos momentos en vivo a lo que no están escuchando ahora mismo en nuestro grupo de facebook de entre las cuerdas y si se pierde en algún momento de este programa lo pueden ver y escuchar a través de mi canal de youtube de dj mista oz knock knock brock lesnar does a knock knock joke in philadelphia if you think the grass is so green around the other side be my guest go ahead leave main event night four but buy one get one three extravaganza and then get released faster than you last hit the sack because i'm set freaking rollins and i'll say it once i'll say it again that big chicago and it's even more impossible to beat brock lesnar when you're a brock lesnar wannabe first thing i don't give a shit y chileco aquí estamos saludos santi si estás por ahí por qué me huele a que te ibas a salir con eso señores por lo menos nos están escuchando y después que nos escuchan van a ver el concierto el concierto de vapor en vivo sigue editar yo perreo sola no, espérate yo perreo sola ah, ahí está tiene que ser así porque si no chas así que saludos a todos aquellos que lo piensan ver por telemundo ahorita de gratis bueno, de gratis pero que vamos a ver nunca sabes exacto anyhow olvidémonos de bad body por favor olvidémonos de la super estrella de la la super estrella de la doy 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 olvidémonos de no se te olvide no, 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 claro, obviamente pero vamos a a bad body por ahora después bad body bebe y vamos a hablar de del bombazo de esta semana ay, yo no quiero me da miedo eso no es nada no va a pasar nada vamos a tirar así dijo oviso y me va a andar hasta ahora señores no va a pasar nada señores cuando Vince McMahon anunció su retiro de la WWE que eso dejó a muchos con la boca abierta sorprendidos sin palabras mucha gente celebraron otras pues les dolió les dolió ese el retiro de 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 Vince a sus 77 años de edad este el McMahon el McMahon dijo señores me voy a la mierda a la mierda ahí le dejo ese desastre arreglárseles como pueda como diría aquel filósofo dijo me voy pero que me voy que me voy me voy pues sí ya no estoy ya no estoy no me jodan más pero que me voy no entiende que me voy solamente voy a decir who's your daddy me voy a buscar el audio who's your daddy deberías de poner el audio ya voy a buscarlo voy a buscarlo anyhow lo que busco el audio este de verdad que fue una sorpresa nadie le esperaba verdad que nadie esperaba nadie esperaba que Vince tomara esa decisión no yo me voy a ver eso lo que tenía que hacer porque imagínate con tanta con tanta cosa que si con tanto sobre los casos que han salido este pues o sea este espérate que es esto ok o sea tenía que hacerlo porque es que de verdad o sea no 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 había break como que como que dice no no iba a haber break porque es que no está fácil no iba a ser fácil el caso que iba a tener este que iba a tener así que so tomó su decisión vamos a vamos a decirlo así tuvo que tomar esa decisión y retirarse como quien dice con dignidad bueno bueno si no se dan toda dignidad pero hay cosas que van a salir ahora si todavía si todavía están todavía está ok lo encontré lo encontré encontré aquí el famoso aquí está aquí está aquí está nervoso ¿sabes lo digo? New York toma la facilidad está un poco nervoso es su primera vez ¿iskas? I get it. Hey! Wise man, we like him, right? We like him. I can appreciate what you're trying to do but Here I'll be that guy for the night. Here's some words for you. I want you to start looking around. Free-free-free. Ahí está, ahí está Va a llorar, va a llorar No, pero la cara, la cara que puso La cara que puso Riceless Priceless, just priceless I'll tell you who his daddy is Because if he keeps messing up The tribal chief is going to be his daddy We don't want that Because we want you to understand the situation here I run the garden now We want you to understand the situation here We want you to understand the situation here We want you to understand the situation here Lo último que se dijo que no eran 12 Eran, son 14 millones Que sacó como que dice por el lado Pero no lo reportó A la cuestión, como que se le dice eso A lo de finanzas A las finanzas de Dentro de WWE O sea No, hoy sale otro bochinche Ajá Le bloquearon a Todos los empleados de WWE De hacer trades de los stocks De las acciones No pueden intercambiar las acciones por el momento Y es raro porque normalmente Ok Normalmente para Este tiempo que es final de trimestre Y los días después de la ganancia Por ejemplo A los ejecutivos principales Y a los miembros de la junta A esas personas Son los que le dicen Mira, no puede hacer No puede vender ni comprar acciones Perfecto Ok Pero a los empleados Eso nunca había pasado Y a Andres O sea que los empleados Estaban ahí Este como que dice O sea, ganando Bueno, sí Bueno, tú como empleado Tú puedes tener acciones Exacto, gracias Tú puedes tener acciones A una empresa No importa Exacto, sí, sí Lo que no le están permitiendo Por alguna razón Es que no puedan vender Ni comprar Ok Hasta no lo aviso Sí, porque Es por lo de la cuestión De la investigación Que se está haciendo No, eso es lo que no se sabe Porque aparentemente Dicen Que Podrán dar la información En No hay agosto Pero que no puede estar No puede estar seguro Que Que estén listos Para ese momento Para informar De ganancias O sea Hay que ver Qué Qué situación Interna Está pasando Eso está feo Eso está feo Está bien fea La cosa Entonces Y entonces No, hay otra cosa Que supuestamente Hubo un empleado Que habló O mejor dicho Describió Cómo era Trabajar con Vincent En la parte En cuestión De lo creativo En cuestión De De la cuestión De storyline Entonces esa cuestión Supuestamente Según él Dijo De que a él Se le olvidaban Los nombres Mencionaba un nombre Que no era Este Usaba palabras Este Que No solo ese Sino palabras Que Cómo se dice Este Exacto Palabras que Que nos pondrían El hashtag Cancel El cancel culture A nosotros Nos pondrían Cosas así O sea Y parece que Tería falta Y a falta De memoria Según Mencionó El empleado Este Que Estaba describiendo Cómo era Trabajar con Vincent En la parte Creativa Pero Pero Este A un Rey muerto Un rey puesto Como se había Anticipado Ya Stephanie Es co CEO Junto con Nicky Khan Triple H Volvió Luego de estar Un tiempo Fuera Por la cuestión De la operación Que tuvo en el corazón Y ahora Pues está Full Eh Trabajando full Más Eh Va a estar Completamente De lleno En la Parte creativa Como tal En el En el En el grupo creativo Eh Obviamente Eh Creo que el Pritcher Todavía va a estar No se sabe De Bruce Pritcher Todavía No se sabe No se sabe Nada Ok No Porque originalmente Lo que habían dicho El viernes Era que Bruce Pritcher Ajá Iba A Este A A tomar La posición De Vince Ajá Y que iba a tener Un proceso De De Transición En el cual Pritcher Se iba a comunicar Con Vince Ajá Mientras hacía La transición No es hasta el lunes Ajá Que dice No el que va a ser El jefe De todo esto Es Triple H Exacto Paul Levesky El que queda Bruce Pritcher En la empresa Todavía no se sabe Puede ser que se mantenga En parte del equipo creativo Ajá Pero Como no No ha habido Más información Sobre eso Pues Exacto Y no hay Un parólamo Específico De que va a ser Bruce Pritcher De ahora en adelante Y eso es lo mismo Con este Con Kevin Dunn Que no se sabe Si se queda Los rumores Eran que Kevin No se iba a ir Pero tampoco se sabe Exacto So So por ahora Por ahora Por ahora La cosa es Entre Stephanie Kikan Y Triple H En la parte De creativa Lo otro que leí Fue Que Freddy Prince Jr. Dijo Que Durante el tiempo Que era estuendo Yo leí Como Escritor Ajá Que muchas veces Kevin Dunn Este Si le daban una idea Para hacer Una historia Con una de las divas Ajá Si Si para él La diva No estaba bien buena Pues La descartaba La idea Ah pues What the hell Sí Eso Eso Bueno Con todo eso Ahora saliendo Poco a poco Pues Sí Con toda esa información Que está saliendo Ahora Sí Pero vamos a ver Este Supongo que ya Entre Este sábado Y El lunes Porque Creo que Creo Creo No estoy seguro Porque yo sé Que este lunes El Bro de este lunes Fue escrito por Vince Fue lo último Que escribió Lo que se entendió Lo que me he entendido Que ya estaba escrito Exacto Sí Creo que no hubo Muchos cambios drásticos Excepto por lo de Seth Rollins y Riddle Que eso fue un cambio Última hora Y el otro cambio fue lo de Se supone que Edge volviera el lunes Y cancelaron eso Lo que sí Es que Hubieron varias decisiones Que tomaron Que a mi entender Mejoró el producto Por ejemplo Lo de Logan Paul y Demis Abriendo el programa Peleando Eso fue una decisión Que se tomó el lunes Exacto Hello Sí, estoy aquí Estoy ahí Eso fue una decisión Que se tomó el lunes Porque como ellos sabían Que a Logan Paul Lo iban a buchar Sí Pues lo que hicieron Fue que lo sacaron Antes que Que empezara el programa Para que Él retara a Demis Y cuando Demis salió Pues entonces Empezaba el programa Con ellos dos en el ring Peleando Ok Que fue un toque bueno Porque es como un Call open ¿Me entiendes? Ya, ya, ya Exacto Nadie se esperaba eso De que el error Empezara literalmente Con estos dos en el ring Peleando Sí, de cantas Exacto Lo que sí No sé si fue que De la manera que Triple H Está corriendo las cosas Pero se sintió más Más el cambio En el Flow del programa Sí Eso lo noté El programa estuvo Bastante Movidito Sí Estuvo bastante movido No hubiera un segmento Que No Que no aportaran a nada Porque Exacto Sí Todos los segmentos Tenían que ver Una Con alguna historia Para Somerslam Claro Sí Por ejemplo No hubo nada Con el 247 Eso Estuvo bien 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 raro Que no hicieran nada Con eso Claro Pero Pero para lo que era En el sentido bueno O sea como que Sí, sí Hicieron decisiones Como que esto no Esto sí Exacto Yo Yo creo que el único segmento Un poquito flojo Fue La interacción Entre Maris Y Logan Paul Sí Y no tanto por Logan Paul Sino fue No sé Como que Maris No sé Como que Ella no tuvo química Pero él sí Tuvo buena química Con demisa En el micrófono Sí Y eso fue El único segmento Más Más flojito De la noche Pero todo lo demás Yo encontré Que las tres horas Se fueron en nada Sí Se sintió Como que más Sí Como que No importa Y yo creo Que eso era Lo que le hacía Falta A Doyle Y no es Ni cambio Para TV 14 Ni nada Es eso mismo El flow La historia Que venga El flow El programa Es lo que Es lo que Es lo que Si el flow La historia Que estuviesen Consistente Con lo que Con el evento Que vaya O sea En este caso Por ejemplo Mira Por ejemplo Y empezaron Con lo de Misi Y Y Luego Digo Y Lo dan Por el exacto Después salió El blog Online Exacto Para dar la broma Exacto De ahí A dar un salió TV Hicieron Ese aumento Con TV Que ahí Este Este Uno de los Usos Le da un Lambé Que eso A vivir En la cabeza Le cae Encima Eso lo dejan Por alguna razón Siento Que eso Va Eso Va Tener Algo Que ver En Somerslam Eso Eso De que Stevie Te cojono Y le cayó Encima Uno de los Usos Este A lo mejor A lo mejor Stevie Aparece Y trate De De Costarle Los Títulos A los Usos Pero Tuvo Eso Después Se fueron A comerciales Cuando volvieron Estaba todavía Stevie En el ring Hizo Una promo Bajo McIntyre Lucharon Bajo Entonces El grupo De Seamus Este Que Ahí Vino Lashley Y Sabe Que Lashley Que Sabe Contar Con Contibir El Sábado Hicieron Esa Lucha Y Después De Esa Lucha Que Perdieron Ahí Fue Que Los Usos Le Cayeron Encima A Stevie Y Román Le Puso El Entonces Básicamente Tuvieron Una Hora Completa En Diferentes Sermentos Que Tenían Que Ver Uno Con El Otro Si Empatados Y Empatados Después Hicieron Lo De Rey Misterio La Lucha De Mujer Y Todo Lo De Que Fluyó Bastante Bien Claro Si Por Lo Menos Para Hacer El Go Home Para Hacer El Go Home De Summer Slam El Programa Corrió Rapidito Corrió A su Tiempo O sea A su Tiempo Y Le dieron Tiempo Respirando A las Historias Exacto Exacto Que Eso Era Lo Que Tienen Que Hacer Hace Tiempo O sea Eso Era Lo Que Tienen Que Hacer Hace Tiempo Que Les Dieran Este Ese Este El No El 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 Espacio El Flow Que Fluyera En La Historia De Por Qué Est Estos Dos Van A Luchar Porque Exacto Eso Esa Lo Que Le Hacía Falta A Do Do Desde Hace Tiempo Flow El Flow De La Historia Ahora Con Triple H Exacto Bueno Es En Esto Creo Que Fue La Misma Noche De Ro Antes De Ro Triple H Reunió A Todo El Mundo Todo El Talento Y Dijo Mira Esta Es la Que Hay Vamos A Estar Más Abiertos Este Vamos Si hay que Hablar De Historias Se Hablan O O sea Eso Era Lo Que Le Hacía Falta Do Hace Tiempo Que Estuviese Esa La Comunicación Porque Eso Era Lo Que Faltaba Entre El Talento Y Las Personas Este A Cargo De De Escriben Los Storylines En Este Caso Lo Era Vince Vince Es El Que Daba El Greenlight De Que Esto Va Esto No Va Esto Si Esto No Ahora Ahora Con El Cambio De Triple H A Cargo Del Talento Pero Ahora Va A Ser Open O 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 Open Ahora Que Eso Era Lo Que Le Faltaba A La WWE Desde Mucho Tiempo Desde Después Del Attitude Era Vamos A Decirlo Así Después De Attitude Era Yo Espero Que Ahora Ahora Con El Mando De Triple H En La Parte Creativa Este Aunque Ya Lo Vimos Ya El Lunes Veremos Mañana Smart Mañana Yo 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 Que La Duda Mía Con En Akai Go Es Él Podrá Con El Con El Empuje De Ross Mac Down Correr Las Relaciones De Talento Todo Lo Que Tiene Que Hacer Al Mimo Tiempo Si Porque Acuérdate Que Eso Significaría Que Él Tendría Que Estar Los Lunes Los Viernes Los Pay Per View Más Todo Lo Que Le Tota Como Relaciones De Talento Que Es Aparte Exacto El Cargo Que Tiene Además De Lo Del Creativo Eso Es Otra Cosa También Eso Va No 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 Claro Obviamente Tiene Obviamente Triple Ace Tiene Las Manos Llenas Ahora Mismo Pero Sé Que Él Puede Recientemente Cumplió Año Ayer Fue Que Cumplió Años Él So Let's See Let's See O Sea Hay Que Ver Ahora Lo Otro D Mucha Gente Piensa Este Ahora Obviamente Van a Ver Luchadores Que Fueron Despedidos O Se Fueron De La Empresa Que A lo Mejor Piensen Pues Ahora Que Está Triple H Otra V Pues Volvere Lo Que Sea Pero Al Mismo Tiempo Hay Muchos Luchadores Que Yo No sé Que No Va a Volver Independientemente Que Este Triple H Claro Porque Independientemente Sea Triple H Estefari Sigue Siendo Macbeth Eso Es 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 La Misma Sí Que Se Como Que Dice Para Los Que Se Fueron Piensa Que Aunque Haya Cambio De Mando Haya Can Cambio Para Ellos Piensa Ok Esto Yo Creo Que Va A Se Igual De Cuando Estaba El Viejo Pero Mira un Ejemplo El Mismo CM Punk Siempre Ha Dicho Que Una De Las Personas Que Malo Lo Trató De Hundir Fue Triple H O Sabe Que No Es Algo Que Vince Lama Trata De Hacer Sino Lamentablemente El Que Corre Una Empresa De Lucha Libre Va A Sus Gustos Claro Y Lamentablemente Le va Le va Pasar A EIW A EIW Y a Todas Las Empresas Correcto Los dueños Promotores Van a Tener Los luchadores Que ellos Van a Queren Empujar Y Los que No Correcto Exacto Y Van a Haber Luchadores Que se Van A Molestar Y Se Van A IW Ahora Mismo Tiene Por lo Menos Atractivo De Que No Hay Un Grupo De Escritores So Que Por Pero Los Serpentos Y Las Promos Pues No Tienen Un Libreto Que Se Tienen Que Dejar Llevar Simplemente Son Mira Esto Es Lo Que Yo Quiero Que Tú Hables En Este Libreto Que Dejándome Llevar Por Eso No Se Si Fue Una Reacción A Lo Que Está Pasando En Doy Luis Pero Yo Sentí Que Esta Semana En Dynamite Le Dieron Un Poco Más De Los Talentos Netos De La Empresa Hablando De Hook Ricky Stark Powerhouse Hope Y John Goldberg Y Se Que Todos Estos Stories Hace Tiempo Que Están Corriendo Pero Encontré Como Que Si Estaban Todos Los Nombres Grandes Pero Los Dejaron Brilla Claro Y Ahora Mismo Está Hasta el Hecho Que El Miercoles Regresa Adam Cole Y Al Reveso Brian Danielson Este Me Huele Que Ni Omega Regresa Ahora También Y Ahora Con Como Menciona Con Omega Más Con La Mención De Que Ahora Van A Tenernos Primeros Campeones De Tríos Por Eso Y Tónica Había Dicho En Febrero Durante La Antes De Revolution Que Él Tenía Ya Los Campeonatos De Tríos Hechos Y Que No Le Iba A Anunciar Ni A Debutar Hasta Que Kenny Omega No Volviera Al Menos Que Higa Pasado Algo De Que Kenny Omega Se Vaya Tardar Más Pero No Me Estaría Raro Porque Porque Si Te 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 Como Que Mack Jackson Quiere Pedirle Disculpas A Han Man Se Encontraron En Dynamite Pero No Creo Que Al Final Se Vayan Unir No Se Pero Hay Que A Que Va Eso Y Me 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 Que Va Por Lo De Los Tampagos Tercía Es El Que Ver Es El Miércoles Que Vienen Dynamite Pero Estamos Hablando De Visitos Tienes 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 Razón Tienes Razón Porque Acuérdate Que Por Mar Que De Esto Cuando Tú Tienes Dos Empresas Grandes Tienen Que Ver Lo Que Una Hace Y La Otra Hace Claro La Contra Rectal Claro Sí Pero Ahora Mismo El El Día De All Out Van A Tirar Del Primero Por Primera V Un Evento De Nexty En Vivo Al Mismo Día Que De Ola Que Normalmente No Pasaba Tiene Tiene Que Tiene Ponerse Las Pilas Y De One Digo Que Ese Fin De Semana Creo Que Está El Show Que Hay En Inglaterra El Sábado Domingo Ola Que El Mismo Día Del Show Derexty Exacto Correcto Ya Hablo Para Hacer Un Fin De Semana De Labor Day Ya Hablo Hay 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 Que Pensar Ahora Hay Hay Que Pensar Bueno Por Lo Más El Domingo El Sábado No El 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 Evento Ese De Allá De Mucha Mucha Gente Va A ver El De Allá Por Eso Yo Por El De Allá Lo Va El 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 Que No Hay Problemas El Que Va A Tener El Sábado De Pero Obviamente Lo Que Va A Ser Ese Domingo Obviamente La Gente Se Va Se Va A Ir Con Allá Mucha Gente O Se Van Con Allá Yo Sé Que En Estados Unidos Son Más Caro Que Puede Ser Que Mucha Gente Prefiera Entonces Ver En XT Porque Es En Network Y En Pintox Pero Al Mismo Tiempo En XT Ahora Mismo No Está Tan Caliente Como Antes So ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Tú piensas Eso? No Porque Los Ratings Han Bajado Desde Que Quitaron Lo Del Black And Gold Desde Que Se Le Fue Medio Mundo De Next Y El Programa No Es Igual El Programa Casi Es Bien Difícil De Verlo Ya Porque Las Historias Son Como Que Si Los Talentos Son Buenísimos Pero Muchos Ángulos Y Son Como Que Bien Retrógrados Tienen Tienen Mucho Estereotipo En 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 Ahora Vimos Si De Razón Pensaba Que El cambio Le iba a Beneficio Pero Ahora Que Tú lo Dices Pero El cambio Es En Cuestión De Crear Nuevas Estrellas Eso Si El Problema Es Que Muchos De Los Givis Que Le Están Dando Estos Chamaquitos Son Retrógrados Como El Grupo De Los Guido Que Daba Ahora Mismo Que Son Unos Mafiosos Están Dándole El Estereotipo De Que El Italiano Es Mafioso Exacto El Otro Que Se Quiere Que Maestro De Universidad Este La Que Se Pasa Durmiendo Ah Este Si Tiene Como Un Medio Raro No Sé Si Ahora Si Ahora Con Triple H Otra Vez Esto Monta Por Lo Menos Alguien Que Empiece A Cambiar Esos Gimich Si Porque De Verdad Por Por Lomero Brom Baker Y Solo Si Tienen Bueno Gimich Exacto Si 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 Yo Gacy También Tiene Buen Gimich Pero Que Muchos De Ellos Tienen Uno Gimich Como Que El Chamaco Este Japonés Que Habla Todo Sobre Se Me Vio El Nombre De El Que Siempre Anda Con Una Chaqueta Es Puesta Si Si Yo Lo Odio Tanto ¿Quién Fue El De La Idea De Poner Una Chaqueta Si Como Que Ajá Yo No Se Es Como Si Hubieran Es Como Literalmente Hubieran Cogido Una Ruleta De Gimich Ajá Y Hubieran Tirado Algareta A ver Lo Que Es Toma Este Tu Gimich Vas Usar Chaqueta Este Vas Usar Chaqueta Todo Tiempo Si Como Que Ajá Mano De Verdad Yo Lo Vio Cuál Es La Freaking What's The Deal With The Freaking Chaqueta Puesta Pero Por lo Menos Volviendo A Lo De Triple H Robert Lune Tuvo Un Bueno Rating Subieron Bastante Hay Que Ver Ahora Que Pasa Mañana Y El Sábado Con El Pay Per View Para Ver Entonces El Somersland Va a Ser TV 14 Si hubiéramos Algunos Cambios De Ideas Que Entonces Cuál Es La Dirección Que Van A Tomar Desde El Lunes Adelante Y Eso Que Ya Dijeron De Que El Somersland Va Ser TV 14 ¿Me Entiendes? Si Si No Si Me Escuchaste Hello Se Le Cayó El Compañero Ahora Si Nada Que Te Estaba Diciendo Que El Evento De Somersland Va a Ser TV 14 El Rating Ok Vamos A Lo Mejor Lo Que Hagan Los Pay Pay 14 Y La televisión Normal No Vamos 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 A A Va A Correr De O Y Con Esto Con El Cambio De Mando Así Que Ya Por Lo Menos Empezaron Con El Pie Derecho So Let's Vamos A Vamos A Si Si Así Esperemos En Dios Esperemos En Dios Que Si Esperemos En Dios Que Si Este Que Más A Este Lo Que Pasó Anoche Lo Que Pasó Anoche En Y Que Bastante Bueno Abrieron Rápido Con La Lucha De Moxley Y Este Muchacho Y Dios Mío Como Se Llamaste Rush 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 El Toro Blanco Rush Rush Muy Buena La Lucha Lo Hicieron Lucir Bien Que Por Lo Menos Un Talento De México Rigo Boner Que Si Le Su Esto Este La Conocí Más Importante De Dine Que Puedo Decir Que Tuvieron Cabrosísima Pues Obviamente Pues La Promo De John Gold Boy Christian Cage Que Clase Promo Dios Mío Le Tiro La Cara Lo Del Divorcio Y Después Call Me Pero Si Te 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 ahí Powerhouse Hub le dijo, fuck you, pa, cayó encima. Ay, ay, ay. Pero dentro de eso, obviamente, pues el anuncio de los campeonatos de Tessia que las finales creo que van a ser en All Out. Sí. Sí. El regreso de los Jumbugs y básicamente el Unisputed Elite completo. Que hay ahí que ver qué pasa y qué van a hacer. Jerry corredó a Moxley en dos semanas por el campeonato y le dijo que quería el corazón de León a Lionheart. En la lucha esterar que Brian Danielson, pues le dio su tiempo a Daniel García. Te digo, están dándole cómo que eres por la y a los chamaquitos. Sí. Lo que te dije de Hanman y los Bucks que hicieron el Tiss. Ay, donde también quieren lo de House of Black que básicamente están dando a entender que quieren reclutar a Miro. Ajá. porque aunque creen en dos cosas opuestas lo mismo que fue lo que básicamente Malcay dijo. Sí. Y nada, básicamente fue un Dynamite sólido que también fue bien rápido. Sí. Sí, estuvo bastante estuvo bastante movidito el programa de ayer fue bastante movido. El lunes quedó entre los primeros tres lugares la primera hora segundo lugar la segunda hora según la primera hora segundo la segunda hora primer lugar y la tercera hora tercer lugar si era un punto 52 a la 8 a la 9 y 1.45 a las 10 o sea que bajó bastante después de la tercera hora la primera hora tenía dos millones de personas viéndola la segunda hora 1.900 y la tercera hora 1.700 o sea que bajó bastante pero fueron números más altos de lo que tenían anteriormente exacto era expir por su lado el martes quedó número 21 con .3600 mil y dynamite anoche quedó número 2 detrás de 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 la de la de la de la pelota con .3300 976000 de audiencia ok entonces somerslum que es sábado desde Nashville yeah Nashville Tennessee en la lucha estelar Roman Reigns con Paul Haven se enfrentan a Rob Lennon por la lucha del Last Man Standing por el campeonato un discutible universal a McAfee contra Happy Corbin Bobby Lashley se enfrenta a Thibyl para el campeonato de Estados Unidos defendiendo Lo Uso defiende los campeonatos indiscutibles en pareja contra los Street Profits Liv Morgan defiende el campeonato de SmackDown Se te olvidó el árbitro especial de esa lucha a lo que es Double J Liv Morgan defiende el campeonato femenino de SmackDown contra Fonda Rousey Bianca Belén defiende el derroo contra Becky Lynch Logan se enfrenta a Demi en lucha de riñes y en la lucha que añadieron el lunes sin descualificación Los Misterios Dominic y Rey contra George Mende y Damien Pris y Finbaro acompañado por Rhea Ripley que ojalá y ahí sea cuando aparezca Sí eso va de seguro que va a ser así Entonces cancelaron por el momento o pusieron la lucha de Rollins contra Rhea Ripley pero hay dos teorías o Rollins lo añaden a la del campeonato mundial o aparece Johnny Gallagher y se enfrenta a Rollins una, dos uno, dos uno, dos después de eso la última lucha de Ric Flair que también va a ser por allá por Nashville es la cartelera actualizada ok en el Bonehouse Battle Royale va a estar Adam Priest Big Damo Brian Myers Bully Ray Crimson Crowbar Gringo Loco James Torr Call Hero Commander Ricky Shane Page Simbody Wolf Wolf y otro por anunciar el lucha de New Japan Renarita se enfrenta a Yuya Umura lucha sencilla David West y se enfrenta a Killer Cross lucha en pareja los Bon Eriks Marshall y Ross se enfrenta a los Brisco Mark y Jay los Wolves David Richards y Eddie Edwards se enfrentan a Modern City Machine Guns Alex Shelley Chris Sabin el nuevo Rock and Roll Express Kerry Morn y Ricky Morn se enfrenta a los Four Horsemen de Brian Pillman Jr. y Brock Anderson en lucha de cuatro esquinas a la Angel se enfrenta a Jonathan Grisham a Konosuke Takechita y Nick Wayne en otra en un Ferro Four Way bandido contra la de Ray Phoenix y Taurus simple amenaza por el campeonato de knockouts de Impact Jordan Grish defiende contra Dionna Puruso y Rachel Darin por el campeonato mundial de Impact Josh Alexander defiende contra Jacob Fatou y la lucha esterar que sería la última lucha de Ric Flair cuando Ric Flair y Andrade el ídolo se enfrentan a Jay Litho de Jeff Jarrett que Flair dijo en una entrevista que originalmente iba a ser una lucha de Tercio él y FDR pero este Torricando quiso ok pero por lo menos pues se alineó con esa lucha que es bastante bueno también si 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 oh by the way pero si lo que pasó el sábado pasado en en el evento de Ring of Honor el ah entonces en Rig of Honor Claudio Castanoli nuevo campeón mundial nuevos campeones de trío en Castle Danton The Boys Rush le ganó su hermano Dragon Lee a buscarlo a buscarlo aquí porque lo estoy diciendo en memoria ya esperate SB4 Star ok en en el en el Zero Hour que es el pre-show ajá con cámara de roto a Anthony Henry acompañado por JD Drake los Truss Busters Aria Davari y Slim Jay le retaron a The Shelby Shadow Squad en lucha de Tercia de Embas y Brian Cage y en los Gates of Agony derrotaron a Alex St. Blake Christian y Tony y Depp que ahí fue que explicaron también que ya Tony Blanchard no va a ser el manager de ellos porque Prince Dana pues compró la empresa de Blanchard Enterprises eso pasó durante Zero Zero Hour también estuvo Willow Nightingale derrotando Allison Kaye como mencionan anteriormente Kyle Castagnoli derrotó Jonathan Grisha para convertirse el nuevo campeón mundial de Ring of Honor Dato Castle The Boys se convirtieron en los nuevos campeones de Tercia Willow Juta derrotó y retuvo el campeonato Pure contra Daniel García Rush derrotó a su hermano Dragon League Mercedes Martínez retuvo campeonato femenino de Ring of Honor ante Serena D por rendición Sam Joe derrotó también por rendición a Jay Lither para retener el campeonato de la televisión y en lucha de dos a tres caídas que fue la lucha de la noche pues FTR derrotaron a los briscos dos a una muy buena lucha para colmo muy buena lucha entonces Puerto Rico anunciado rapidito antes de irnos acá con con lo local este pasado sábado fue el evento de Stardom Stardom en Showcase las luchas estuvieron muy buenas había una que era bien que estuvo bien cómica que era un fatal four way donde todas las calles varían donde quiera que bueno pelearon hasta dentro de unos inflables que estaban ahí en el en el como se llama en la cancha estuvo muy funny muy funny este los resultados este Goking Death ganó fue la última en eliminar a Miyu Amazaki Donna del Mondo Maika y Himeca derrotaron a Saya Ildia y a Amisurei Unagi Sayaka versus Saki versus Mina Shirakawa terminó en no terminó en no contest o sea no hubo ni ganador ni perdedor Shuri derrotó a Hiragi Kurumi en una lucha de I Quit Match en el Fatal Fallway AZM derrotó a Momo Watanabe Tam Nakano y Koguma y Koguma Prominence compuesto por Suzuki y Risa Cera derrotaron a Donna del Mondo Gulia y Maes Sakura 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 ahora si lo dije bien y en una lucha de Casket Match una lucha de Casket Match Yu derrotó a Saya Kamitani y Starlight Kid esas fueron las luchas que hubo este pasado sábado en el evento de Stardom Stardom en Showcase volumen 1 esto fue en Nagoya por allá en Japón ahora si vamos para lo local te estoy buscando el video para ponerlo lo más fácil el audio ah anyhow ok chacho las fotos no tenían en los nombres de luchadores yo anyhow aquí está te lo voy a enviar ok al minuto 55 si no me equivoco el de IWA yo iba a tirar el el como se llama el bueno si le voy a tirar el anuncio pero ya que vamos a tirar el 12 con el minuto 55 viste por ahí por ahí más o menos ok por aquí ups espérate 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 por ahí va evento estelar la batalla final donde todo es válido cuando los inhumanos el legendario sueño puertorriqueño invader número 1 con su puño vendado se une al hombre dinamita el karateka ninja TNT para chocar entre los inhumanos de la alianza el macho alfa Maniferno y el traidor con la fuerza de 10 Mr. Big y el macho dominicano de 7 suelas el bronco en otra estelar ordenada por el honorable e intachable CEO de la IWA Fernando Tonos y por el campeonato mundial de la IWA cuando el campeón My Man de Grey John Hawking defiende ante la poderosa arma secreta de la alianza Juan de Real Ninja en un estelar de parejas Team IWA versus Team MLW ordenado por el honorable e intachable CEO de la IWA Fernando Tonos cuando Team IWA la artillería ilegal Chicano y Lagnin chocan ante Team MLW lucha de venganza por el campeonato intercontinental de la IWA cuando el vigilante Agent Grimm defiende ante el atleta Manu por el campeonato mundial en parejas de la IWA los Super Classics Hydrax y el hijo del enigma retan a The Faces of Destiny Nick Mercer y Jay Blake revancha por el campeonato intercontinental de la IWA cuando el fugitivo Nietzsche reta al príncipe y ángel del pecado a Sassel en un reto personal cuando la diva de la lucha libre Barbie Boy se enfrenta al mago de la maldad el Wizard además los más queridos de la fanaticada el Drunken Express Pupe Jackson y Excellent Mantell retan a los de afuera la ola de la violencia Doom Patrol a que crucen nuevamente la línea y se enfrenten a ellos en el ring de la IWA que pasará ringside 35 dólares entrada general 25 dólares los boletos ya están a la venta en PRTicket.online y el sábado 30 de julio en la boletería del Coliseo más información en IWA puertorrito.com te esperamos en Summer Attitude este sábado 30 de julio a las 8 de la noche en el histórico Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo se requiere el uso de mascarilla en todo momento cartelera sujeta a cambios nos reservamos el derecho de admisión te invitan gracias IWA ok mientras tanto Lalaue mientras tanto Lalaue ¿cómo? facilito tú voy a volverme mucho Lalaue va a estar este sábado también en Humacao en el Emilio Ejeike en Humacao creo que es el domingo checate bien domingo te digo ahora bueno déjame déjame yo como que he visado te digo ahora vamos a corroborar esa información rapidito ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la foto de la promo? espérate tremendo ah by the way no lo estoy buscando by the way ya está lo del Summerfest en la en el Lalaue on demand así que si quieren verlo ya está disponible si domingo es verdad correcto este domingo perdón este domingo este domingo a las 4 en el Coliseo Emilio Ejeike en Humacao desde las 4 de la tarde entrada general 15 dólares menores de 10 años 5 dólares en San Juan ajá va a haber una lucha porque la lucha que ahora estoy viendo aquí es revanchar de su sexy classic JC Jax y el académico se enfrenta a los Bruno agente Bruno y Baltasar Bruno yo no sabía que Baltasar Bruno era hijo de agente Bruno pero ah pues bien cool sí otra lucha pareja en Sensational en Sensational in School Star Roger y Samuel Olmo se enfrentan al CPI del Cuervo y Rivero Rivas acompañado por Denis Rivera Carlos Bellito Calderón va a hacer un Open Challenge otros encuentros también la The Dream Catcher Kayla Joney se enfrenta a The Magnificent Iris Alistair el reto de mareja prestigión inmortal el inmortal y Lomar la presión se enfrenta a los Jura Merende Alex y Víctor Merende también lucha de ring y a la abusadora Black Rose se enfrenta a la destructora Nancy reto especial el macho Navarro con Otis Fernandez se enfrenta a la máquina de dolor John Justy en lucha de intergender Puyi la Bella se enfrenta a la viva Milena por el campeonato mundial no espérate lucha de venganza mucha venganza mandado el escorpión y Mendoza se enfrenta campeón mundial Pedro Portillo tercero eso es así y en San Juan tenemos el evento de la cédula colisión en la bahía en el Senior Frogs en el viejo San Juan eso va a ser este sábado desde las 7 y 30 de la noche entrada general 10 dólares y y los niños menores de 10 años entran free esto arranca desde las 7 y 30 de la noche en el Senior Frogs en el viejo San Juan colisión en la bahía en alguna de las luchas que van a tener dice asunto personal la perla negra Allison se enfrenta la violencia Leandra Rodríguez Manuel Rodríguez se enfrenta al inmortal Oli Junior acompañado de Ángel Rodríguez para ver una cosa aquí reta especial mira tengo reta especial el olímpico Jesús Díaz se están enfrentando al dueño del tiempo Lenore White Lenore White si tengo otra por aquí hasta ahora esas son las que hay confirmadas ya lo sabes eso va a ser este sábado y a las 7 y 30 y 7 y 30 y como dijimos este sábado de SummerSlam si no tienes donde verlo si no tienes chavos para verlo en el pick up tranquilos porque contra vuelven a hacer este evento el Watch Party pero van a estar viendo SummerSlam o sea van a poder ver SummerSlam en este Watch Party que va a ser en el Dave & Buster de Plaza del Sol en Bayamón desde las 7 de la noche para separar tu espacio vayan a eventbrite.com eventbrite.com ahí separan ese espacio y pueden pasarla chévere viendo SummerSlam con un montón de fanáticos gente en Buster va a haber concurso va a haber un montón de cosas allí así que eso va a ser este sábado 7 de la noche SummerSlam Watch Party Dave & Buster en Plaza del Sol en Bayamón o sea creo que te he entendido que Lucía anunció el regreso de Orlando Toledo con ¿cómo se llama la 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 ¿cómo se llama el grupo que estaba que estaba enmascarado? a lo 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 ay como que este ay se me dio un nombre ahora este sé cuáles son los los sí 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 lo 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 que estaban en lo que siempre iban en este camuflajeado este ¿cómo es que se llaman? ay se me dio el nombre ahora si a la madre pero sé quién tú dices sé quién tú dices sé quién tú dices pero voy a buscar porque quiero ver cuál fue el reto de Andrade ajá alguien hizo un reto en el programa domingo yo lo que sé es que en las fiestas patronales de San Sebastián se le rindió homenaje a Carlos Colón y Rey González dijo que supuestamente había un rumor en la oficina corriendo de que él iba a estar en la esquina de Carlito Caribbean Cool el día de de aniversario eso fue lo que dijo este Rey González en las fiestas patronales de Santa Isabel dedicadas a que se la dedicaron a a la acróbata de Puerto Rico y para colmo que era su cumpleaños para colmo era en su cumpleaños así que vamos a ver vamos a ver ah Andrade fue ahora me acordé Andrade fue lo que dijo o sugirió o mejor dicho sugirió que pusieran a Rey González de árbitro especial me acordé Santi 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 que que ya ya me acordé que era que él por eso que Rey González no lo que fue que Andrade sugirió que que Rey González fuera el árbitro especial de esa lucha de la de Andrade contra Carlito Cari bien cool aquí está la cartera para que la ponga minuto 36 50 ok esta es la cartera de aniversario que va a ser la próxima semana en el coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón me dijiste que minuto que 36 36 segundos 50 36 segundos 50 26 segundos mira aquí espera ok por aquí ahí va ahí va ahí va por ahí va por ahí va dale break wwc y multinational se complacen en presentar el más importante de todos aniversario 49 dedicado a huracán castillo júnior el sábado 6 de agosto a las 8 de la noche en el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón en la lucha estelar Carlito Carribean cool se enfrenta al ídolo andrade con la leyenda viviente rick player en su esquina y por el puesto del director de operaciones de wwc mr rating rey gonzález se mide a el hombre que no es fácil gilmer y en triple amenaza por el campeonato universal el alma perdida sabán defiende ante intelecto 100 estrellas y la maravilla eddie colón en un mano a mano de bullet club Luke gallows se mide a damien sandon choque de gigantes en una lucha super libre la marina de destrucción black pain se mide al gigante millán en una lucha de respeto con reglas extremas el monstruo de la lucha libre huracán castillo jr se mide al latino dorado show bravo por el campeonato de la televisión de showman mike nice se mide al nwa ryan idol por el campeonato mundial en parejas la revolución de pretty boy orlando poledo en su regreso versus la otra parte de dynasty la seguridad del campeón y mucho más por anunciar pendientes a nuestras redes sociales wwc aniversario 49 el más grande de todos el sábado 6 de agosto a las 8 de la noche en el histórico coliseo rubén rodríguez de bayamón boletos disponibles en tiquetera punto com ahí está la cartelera la cartelera hasta ahora de lo que va a ser aniversario 49 el próximo sábado 6 de agosto en el coliseo de rubén rodríguez en bayamón la última lucha ya está fin de semana exactamente exactamente y hasta aquí nos trajo el palco señores nosotros estaremos regresando si dios mediante el próximo jueves la noche aquí a través de nuestro grupo en facebook entre las cuerdas dentro de un rato estará el podcast en mi canal de youtube dj mr. us nos vemos y los dejamos con nuestros amigos kenny omega john maxley y eddie kingston buenas noches puerto rico chau